Oye mi gente, que tal, un saludazo, ando por aquí por la avenida del puerto Caminando por uno de los laterales de De aquí de la Alameda de Paula, vean allí, vean aquí A mi derecha y hace, mi gente, tremendo sol Tremendo sol, vean aquí La bahía de La Habana Está bien, y déjame yo caminar hacia allá Y ver, como yo, logro tomar el P5, el ómnibus P5 Está bien Tremendo sol, ya que hace aquí un tiempo de verano Bueno, ya prácticamente estamos en verano Saben ustedes que en los meses más calurosos Viene siendo, mira que hay muchacha por allá Yo me recuerdo cuando yo venía aquí Con mi niña y la amiguita Pero miren esto, aquí está muy bien Hay que tener cuidado con los niños cuando se pasan por acá Porque se puede caer ahí, hace un golpe Entonces yo tengo que caminar por ahí, para allá Y llegar a A la primera parada del Del P5 Está bien, muchas personas Muchos de ustedes Esta hora No es buena para caminar por aquí Ni por el malecón Ni por ninguna de estas zonas acá De la De la bahía de La Habana Porque es que hace un sol increíble Al no ser que andes con una Un refresco, una sombrilla Y esas cosas Pero ahora mismo yo estoy aquí Cogiendo una insolación increíble Está bien En realidad yo podría haber caminado por aquí Por debajo de De estos árboles Aunque aquí no hay árboles Constantemente Y hay zonas también De sol En la Alameda de Paula Pero bueno Por lo menos Mira aquí Este tramo aquí Lo hubiera tomado Un poquito de sombra Déjame ver si cruzo aquí ahora Hace mucho calor Y el teléfono se apaga O eso Déjame ver aquí A ver si cruzo Se volvió a apagar de nuevo No voy a estar mirando Porque se apaga Por el calor que hay Hay un poquito de tráfico Por aquí Que te crea problemas aquí A la hora de cruzar Déjame meterme por acá Por esta callecita Por ir para allá Y ver si me llevo allá A la A la terminal de trenes A ver si me llevo ahí A la terminal de trenes Y ahí voy y regreso Bueno Cuando venga el ómnibus Ahí a Mariana Está bien Vean ustedes Bueno gente Aquí estoy en la barada Del P5 El ómnibus P5 Es la ruta que va hasta Hasta San Agustín Veremos aquí Qué tiempo Se demora en llegar Un ómnibus De esto A veces se demora En tres horas Un ómnibus que prácticamente En otros momentos Normales Llega en En diez minutos Ocho minutos Ahora te puede demorar Como Como más o menos Tres horas Dos horas No sé Vamos a ver Qué tal Dale un abrazo Mi gente Aquello que ven allá atrás Es la terminal De De ferrocarriles Que está cerrado Que está en reparación Aquí vemos Todas las personas Que van delante de mí Que están esperando Ahí también Y ellos también Van delante de mí Esperando Así que lo que queda Es esperar Chao Chao Bueno Mi gente Aquí voy En la ruta 43 No pasó El P5 Bueno Había que esperar Más horas Pero bueno Vi llegar Una 43 Que La primera parada Era cerca Del P5 Corrí Y bueno Aquí voy Rumbo a Mariana Así que nada Tuve suerte En ese sentido Nos vemos Gente Nos vemos Gracias Dale me gusta Sígueme Y nos vemos Bueno Chau Chau